Carlos Chacón Quintana, secretario del Ayuntamiento de Guadalupe, informó que en los próximos días llegará el recurso que se gestionó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para la Secretaría del Actual Tiradero Municipal. Mismo en donde se llevará a cabo un espacio ecológico, en la primera etapa se pretende tapar los residuos, rellenar con tierra, colocar basamentos para el adecuado desarrollo de las plantas, ya que se pretende sea una zona arbolada. En la segunda etapa se buscará incluir este espacio dentro del programa de rescate de espacios públicos que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, ya que el principal objetivo es que se convierta en un parque recreativo que puedan disfrutar los habitantes de las colonias cercanas. Esta área se tiene que rehabilitar para que sea un área ecológica, siempre y cuando se cubran con la... tenemos que cubrir unos ciertos requisitos que ya están. En primer término que el área del relleno sanitario esté debidamente titulado a nombre del municipio, o sea que tenga las escrituras, ya las tenemos. Que tengamos otra área ya susceptible para iniciar el relleno sanitario, un nuevo relleno sanitario, también ya se tiene, que es el intermunicipal. Y además que ya esté cerca de una zona urbana, ya se encuentra la zona urbana. Entonces se cubren con todos los requisitos esenciales y formales que nos está solicitando la federación. Por eso ya tenemos un avance considerable sobre ello, para conseguir un recurso federal para proceder a la cláusula correspondiente. No nada más implica que llegue, se cierre y ya no se deposite basura, sino que implica el rehabilitarlo para crear una zona ecológica en esta parte. ¿Por qué? Porque los residuos que se encuentran dentro de la misma, pues obviamente ya no se puede... puede ser susceptible de otra cosa más que para ello. Agregó que por las características del terreno es muy difícil llevar a cabo una construcción. Para NTR, Alejandra Alonso.